¡Hey! ¡Buenas a todos! Estamos aquí en un nuevo play de un fantástico juego llamado Plopio.io. Estamos otra vez en estos juegos llamados .io. Hace tiempo que no traigo un video de estos juegos de esta compañía que se llama .io. Hace tiempo que no los traigo. Vamos a traerlo de estos. Esto es de una chibolita que va comiendo por puntos y se divide. No sé muy exactamente cómo es el contenido. Pero bien, al principio mi nombre lo trae así. No me comas. Pero bien, vamos a darle así a ver qué tal. Vale, dice. ¿Pero también esto qué es? Esto para ir más corriendo. Me están poniendo aquí todos lados. Creo que es el sí. Hace poco vi yo esto que puedo minimizar la pantalla aquí para ver mejor. ¿Vale? Pasamos por aquí. Que no me comen. Aunque no lo crean cuando uno es pequeño. Puedo visualizar. Cuando uno es pequeño, es difícil que lo alcancen. Tal vez hay que dividiendo. No, no, no. Me comieron. Me comieron. Ah, tío. Uy, me lo comieron. A ver. No puedo comer. No me lo puedo comer. Me cago en todo. Me comieron, tío. Toma de vuelta. Vamos a ver qué tal, por favor. No voy a poder llegar al top porque ya se fijaron que tan grande que son estos chavales. Son muy grandes algunos. Uf. Uf. Vamos a ver. Aquí se puede dividir en dos. Uy, me comió uno. Me comieron en una parte. No. Ni modo. Tío, ¿estoy en zona roja o qué leches? ¿Por qué solo grandes? Uf. Uf. Ya se me comen ahí. Bueno, 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 tío. Madre mía. La que se están comiendo. Uf. No. Va a llevar bastante tiempo de editar lo que veo. Pero bien. No sé, no sé ayer como, bueno. Ayer no sé como petaron de me gusta el directo de ayer. No sé. Ojalá que lo hayan petado de me gusta. Espero que sí, la verdad, porque no. Se preguntaban. Gabriel, ¿por qué no decís cuántos me gusta llegaron al directo anterior? Es que todavía no sé la verdad, porque vivo en el pesado. ¿Cómo? Sí. Es que yo, yo, la verdad. Uf. No me puedo comer. Yo, la verdad. Vamos a ver qué hace esta té. Vaya. Vaya. Hoy sí me puede comer este tío. Vaya. Es que se lo di a plato de comer. Uf. Madre mía. No. Me comió uno. Es que... Uf. Uf. Madre mía. Vaya. Todo el mundo me puede comer. Vaya. 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 Muchos están dividiendo aquí Entró un lag, pero tremendo Muchos se dividen ahí Miren, tío, es que ese es What? Ni tuve ni están en el top Yo no creo que llegue al top, chavales Bien sepa que llegue al top ¿Por qué leche no me pongo a mover? A ver, muévete No sé qué pasó ¿Qué pasó? ¿Lleches? ¿Qué pasó? No entiendo qué pasó ¿Qué está sucediendo? Voy con el lag Uf, uf, uf Bueno, quitámonos de aquí Porque este lugar está achatado de enemigos Grande, vaya Y el otro me viene a comer también ¿Por qué hay tantos enemigos aquí? Vaya Vaya, vaya Se dividió Vaya Es que todo me quieren comer Madre mía, qué salvada esa No, no, no Me cago Me estoy cagando en todo Tío Uf, uf, que se choco aquí No hay que pinchar estos berrios Bueno, unos pequeños Sí hay, sí se puede Pero Uno, uno es grande No se puede pinchar Porque Me cago en todo Porque Al pincharlo Como que se rompe todo Madre Que pringado Como me están comiendo Vamos a ver Tío, en serio No voy a llegar Ni en que sea Un poquito más grande Hay una leche Se están tirando Una leche aquí Pero Tremenda Vamos a ver En el medio Se que si me voy por aquí Que me come Me voy a ir Porque aquí es Se están dando De leches Pero bien Vamos a ver Pajamos por acá Por acá Para acá Vale, vale, vale Esto me lo puedo comer Bien No, chaval Es en serio Que no puedo ganar Me estoy enfodreciendo Vamos a ver Por favor Vale, vale Venga Por aquí Hagamos Como que Todo el mundo Me da igual Vale Ok Vamos a comiendo Este pequeño Me lo puedo comer Este también Que va aquí Que no me lo puedo comer Pero Este también Pero no lo puedo alcanzar Porque es un pringado Que corre Vale, vale, vale Aquí me come Pero de aquí Vale, me lo comí Uy, tío, 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 tío Uf Casi me lo como Casi me lo como Bueno, sigámoslo De leche Siguémoslo Vale, vale, vale Se está yendo por el medio Y no quiere ir por el medio Vamos para acá En medio Están tirando Unas leches tremendas Que voy a hacer Un poquito más Para Poder comer Este no me puede comer Porque Estamos en la misma medida Y no me lo puedo comer Tampoco Vamos a ver Vaya, yo me lo comí, tío Que leche comí Me apunto que él Vale, correcto Tío Uf, chaval Que es para Ahorita si me Si paso por esas cosas Verdes que están ahí Si pillo Se me debida En varias partes En mis puntos La verdad Y me podrían comer así Absolutamente Entonces no hay que Pinchar esas cosas Verdes Lo que deciden Es que de repente Salen Pero esto me lo puedo comer Los dos Pero lo que veo No puedo Cuando se lo comieron No sé qué ha pasado Lo pasamos por aquí Entre medias Estoy jugando Muy bien jugada No, 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 no Uf, uf Casi Uf Ya se pilló ahí Vale, vale, vale Me lo puedo comer Uy, va Uy, va Que me salió Aquí puedo escribir uno Pero me da algo igual De escribir Vaya, tío Vaya, majete Ese no se puede dividir Porque si dividen Lo como, lo como Pero Vaya, hoy ya no puedo No puedo pasar Bueno, lo comieron Este tío De arriba Vamos a ver No sé Qué leches Ahorita estamos Sobreviviendo más No sé qué pasa La verdad No me lo puedo comer Qué leches Vaya, vaya, vaya Pobre Jonathan No, 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 no Mi equipillo Vale, vale Pero aquí No, vale Perfecto Ahí le hicimos bien Ahí sí Pajaba Pillaba, la verdad Pero bien Le hicimos bien ahí Vamos a ver En el top No sé cuánto Será en el top Porque no lo dicen A ver Aquí esto Se puede jugar en PC A lo que me imagino Uf Casi me coma Pequillín Qué pequeñito ¿Se recuerdan? Uy, ahí no me meto Para nada La verdad Me pierdo de aquí Porque ahí Si paso por ahí También voy a pillar Tengo 436 puntos No sé por qué Tengo tan pocos puntos Es que no me como a nadie Es que no puedo No puedo alcanzar a nadie La verdad Ese Jonathan Está Está yendo No, 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 no Uf Ya se paso por esa cosa verde Vale, vale, vale Este me come Luctamente me come bien Con postre me come Vale, vale Eh Vengamos aquí Pues se hidió Dice ese chaval Eh Vamos a ver No, tío Es que me cago en todo En esto ¿Por qué sale? Madre mía Si ese me come Ya sería absurdo ¿No? ¿Comiste? No, pude comérmelo Vale, vale Hagueme una cosa No Uf, uf Milagro que no me dividí Hagueme una cosa Vámonos por abajo Y quedémonos Solo en este lugar Para ganar puntos Bastante Muestro tío Que viene aquí Vaya, 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 vaya Vaya, vaya Lleva bastantes puntos ¿No? Ahí sí me llevo Bastantes puntos Vamos aquí No, no me cago todo Ya vieron Al pinchar eso Cuando uno es grande ¿Cómo se divide? ¿No? Entonces Por eso no hay que pincharlo Y eso que ese chaval Estaba igual A mí De 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 puntos Igualado Pero No vamos a quedar En una sola lugar Si me llegan Pues me lleguen Vale, vale, vale ¿Qué? 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 Me come tres Me come Me cago Me cago en todo Que se dividió ese tío Pero bien dividido La verdad Vamos a ver Hacemos lo mismo De la vez pasada Solo que Esta vez Apretendré un botón ahí Y me comieron bien Vaya, vaya, vaya Esto aquí Me están tirando de leches Vamos a ver Ok, ok, ok Vamos a ver No me puedo comer Me cago en todo Que me comen bien No, 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 no Uf, uf, uf Huele, huele, huele Este tío es Eterrax Y ya lo van a comer La verdad No, pfft Necesito Bueno, yo aparezco aquí mismo Necesito Y no voy a querer pasar Porque no voy a querer pasar La verdad Hay, hay varias formas De jugar este juego A Teams También A Teams Teams Vamos a ver Puedo pasar en esto, ¿no? Sí Jómenme este No Pero bien Porque ahorita Creo que me pondría A comérmelo Pero no viene Detrás de mí No me la creo No me la estoy viendo También de creyendo Vale, este Es Sumar Que fue el que me comió Anteriormente Bien comido Vale, vale, vale No se río A que me coman Vale, vale Que no me comió Perdón Vamos a ver Es que ese tío Me comió Bien comido Vamos a ver Vamos atrás de este Uff, uff Tío Casi me lo como Bien, bien, bien Se me pierde ese Es una gallina La verdad No puede enfrentarse Con los grandes Vamos a ver No me la creo Bueno, chavales Este ha sido todo el video No se si Cuanto llevaremos Pero cuanto es duró Tanto minis Cortes ahí Para no Deja salir La publicación Y la publicidad Y se Mini transición Por eso Entonces La próxima Así nos vamos a poner Y Y aquí Cuando me fijo Que me estaba fijando Que se puede Teams Experimental Instagram Y todo eso Instagram Del Facebook Bueno, bueno Chavales Entonces Si quieren que juguemos Más juegos Votarlo positivamente Sigamos Más de D.L.A.L.E. Nuevo capítulo De este Fantástico Juego De .blog.io Por ahí Entonces Nos vemos Para la próxima Chao Adiós